Como enfermeras de la salud pública podemos decir que la salud pública está en terapia intensiva y no hay nada que podamos hacer nosotros, hemos hecho más de lo humanamente posible. Necesitamos que el gobierno entienda que para que esta salud pública siga funcionando necesita empezar a poner plata acá, dejar de hacer un corazón de cemento, porque eso es lo único que tiene, un corazón de cemento, construyendo estructuras que no sirven para nadie, porque tienen hospitales vacíos, porque los profesionales prefieren irse a otro lado donde cobran mejor, porque la provincia de Córdoba tiene los sueldos más magros que puede existir. Nosotras como enfermeras del hospital de Viño, del hospital Raus, del hospital San Roque, de cada uno de los hospitales, desde el tránsito casi, de cada uno de los hospitales decimos estamos en pie de lucha y enfermería no se calla más, enfermería empieza a hablar. Basta, basta de los neuropsiquiátricos que tienen que atender 70 pacientes por cada enfermera, ¿hasta cuándo? Señores, a cada uno de los miembros de esta sociedad le decimos, hacemos lo humanamente posible, cuando haya un error no es nuestro, es del gobierno. Tenemos sueldos de 2.600 pesos, personas que han estudiado, han invertido su tiempo, tiempo de su familia, han invertido dinero, no podemos seguir cobrando eso, pero seguimos trabajando, seguimos dando lo mejor por cada uno de nuestros pacientes, y ellos lo saben. Entonces al gobierno le decimos que de una vez por todas trabaje, que haga las cosas por las cuales todos los han votado, queremos que empiece a poner plata en salud, porque la salud es invertir en gente que va a desarrollarse y va a ser los buenos gobernantes que necesitamos nosotros. Entonces chicos, seguimos en pie de lucha hasta que el gobierno empiece a escucharnos. En primer lugar, felicitar a los organizadores de esta marcha, porque ha sido espectacular y demuestra claramente que los trabajadores hospitalarios, cuando decimos trabajadores hospitalarios nos referimos a las dos leyes, a las dos leyes que entiende el gobierno, que están en la calle y defendiendo la dignidad del trabajador. Pero esto también va dirigido a la población toda, que sepa que hoy estamos peleando por un salario, pero nuestro objetivo es lograr un sistema de salud que dé respuesta a la población y no que sirva para hacer negocios a espaldas de la gente. Y también este es un mensaje para aquellos que han negociado históricamente a espaldas de los trabajadores. Que este movimiento no se mueve en tanto y en cuanto los trabajadores de salud no estén sentados en la mesa de negociación, carajo. El siguiente orador, durante, con la Asociación de Trabajadores del Estado, Daniel, Daniel Pagoso. Bueno, compañeros. Este es el segundo día de gloria de los trabajadores de salud en la provincia de Córdoba. ¿Por qué digo esto? Porque la marcha del 18 fue multitudinaria. Porque ahora estamos unidos los cuatro sectores que creemos que el sartén lo tenemos los trabajadores. Y estamos hartos de que nos conduzcan a lugares donde nunca tuvimos buenos resultados. ¿Por qué decimos esto? El salario de un trabajador no puede estar por abajo de la canasta básica. Tenemos que tener esa categoría inicial igual a la canasta básica que ronda los 6.000 pesos. Todos acá sabemos bien cuál es nuestro reclamo. Tenemos claro nuestro objetivo, tanto como ATE, UTS, Inter Hospitalaria y Enfermeras Unidas. Estamos luchando en conjunto por un sueldo digno. A partir de ahora vamos a seguir coordinando porque el compromiso es con los trabajadores y con ninguna asociación a la vez. Estamos unidos en la lucha y debemos seguir. Es decir, nosotros le decimos al gobernador que tome cartas en el asunto porque es muy fácil hacer la plancha y esperar que venga el otro. Pero si tenemos que esperar que venga el otro, estamos convencidos que cuando voten el presupuesto por salud, vamos a estar presentes y diciéndole que la salud pública de Córdoba necesita un mayor presupuesto, pero no para que hagan los negocios, los directores de hospitales o todas las prebendas que dan, sino para el salario del trabajador, no para los negociados. Vamos a pedir un presupuesto, pero que contemple el salario del trabajador. Entonces, que aparte de eso, ¿no es cierto?, sabemos muy bien que históricamente hemos sido entregados. No vamos a permitir que esta lucha la comande los que siempre nos entregaron las peleas. Porque es... Es así, compañeros. Debemos iniciar la lucha y debemos estar preparados a tener largo aliento, no desgastándonos, proponiéndonos asamblea, repartición por repartición, cronograma. Tenemos un montón de metodologías que debemos unificar y que debemos aceptar. Entonces, más allá de la bandería, la unidad es lo único que nos va a garantizar la pelea en serio. Porque, gobernador, el que está y el que viene, esta pelea es en serio. Nada más, compañeros, y muchísimas gracias por la atención. Compañeros, la última oradora, en nombre, en nombre de la Asamblea Interhospitalaria, en la cual todos participamos, va a hablar la compañera Virginia del Hospital de Niños. Compañeras y compañeros, a esta marcha grande, amplia, que ha convocado a todos los sectores, la hemos trabajado todos a la par, porque los trabajadores de la salud hemos dejado de ser objetos para ser sujetos. Hemos decidido entre todos qué salario, cuánto vale nuestro trabajo. Y también hoy, en cada asamblea de cada hospital, estamos discutiendo y deliberando qué salud queremos como trabajadores, como pacientes y como sujetos de derechos, compañeros. Voy a leer el documento que escribió una compañera de la Interhospitalaria, porque nos expresa a todos, todo lo que decimos todos los días en cada asamblea. La salud es un derecho básico e indispensable para el desarrollo de cada individuo en la sociedad. El Estado es el responsable de promoverla, cuidarla, mantenerla. Es su obligación asistir a la población ofreciendo servicios sanitarios adecuados, que lleguen a todos los sectores, aún al más pobre y al más alejado, a los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo. Los trabajadores de la salud somos una parte muy importante de este engranaje. Somos garantes de que la atención sanitaria se haga bien. Dentro del ámbito de la salud de Córdoba, los trabajadores de los hospitales públicos hemos venido sosteniendo todas las actividades que estos desempeñan. Hemos puesto un esfuerzo sobrehumano para lograr que los pacientes sean atendidos lo más cerca de sus necesidades. Muchas veces, carentes de insumos y recursos humanos, los hemos reemplazado con la máxima entrega que nos obliga gustosamente nuestra vocación de servicio. Venimos luchando desde que tenemos memoria, desde que cada uno ingresó a esta tarea. Y venimos luchando incansablemente, sin parar, porque nunca jamás gobierno alguno nos ha tratado como lo que somos, personas que tenemos dignidad, que necesitamos también un salario para vivir y mantener a nuestra familia. Cada peso que hemos ido logrando en nuestro salario jamás salió de un aumento concedido por el gobierno, ni siquiera en las épocas de mayor inflación. Cada logro ha sido producto de una gran lucha, luchas eternas como levantarse o acostarse cada mañana según el turno que nos toque trabajar. Como tener que llegar o volver a nuestro trabajo y encontrarnos con un ómnibus que nunca pasará. Llegar al puesto de trabajo y enterarse que hoy estás solo porque tu compañero está cubriendo otra área por falta de personal. Encontrarte que no hay sábanas para cambiar a los pacientes. Encontrarte que no hay ambulancia y el enfermo preparado perderá el turno. Hospitales que se llueven, otros nuevos pero que están vacíos, pacientes haciendo largas colas por obtener un turno, un medicamento, una respuesta. Hoy cada uno de nosotros hará memoria de muchas de estas situaciones vividas. Hoy nuevamente estamos luchando por un salario digno que iguale a la canasta familiar, que es algo así como 6.000 pesos. Hoy queremos ese salario de básico para la categoría inicial. Basta de remiendos con adicionales y sumas por única vez. Basta de precarización laboral. Exigimos que los 6.000 pesos estén en el básico. Y no vamos a bajar los brazos. Ya nos han traicionado muchas veces dirigentes sindicales que levantaban las medidas de fuerza sin consultar. Hoy estamos organizados con el método de la Asamblea General Democrática, con mandato de los distintos hospitales. Hoy se vota y se hace lo que se decide por mayoría. Esto es un logro de todos nosotros y no vamos a claudicar. Y si el gobierno dice no tener un interlocutor válido, acá estamos los representantes de esta intrahospitalaria, acá estamos los delegados elegidos y a quienes no podrá comprar. Acá estamos todos los que sostenemos la salud de Córdoba, llamando a la unidad con todos los sectores que defienden la salud pública, gratuita y de calidad. Ha quedado demostrado que el gobierno no le importa la salud pública, ni el que se va, ni el que viene hace algo por solucionar esta crisis. Inauguraron paredes, aparatos, confines electorales, pero lo que va adentro, los pacientes y los trabajadores no cuentan para ellos. Hoy los trabajadores de la salud estamos luchando por un salario básico igual a la canasta familiar. Y le pedimos el apoyo a quienes sí creemos se preocupan por nosotros, a nuestros pacientes, estudiantes y al pueblo de Córdoba. Juntos exijamos al gobierno que solucione esta crisis que excede lo provincial. La salud de Córdoba está destruida en el ámbito municipal y provincial, en la capital y en el interior. Todos los trabajadores de la salud somos necesarios para que la salud funcione, desde el que lleva la camilla al que opera un corazón. Todos necesitamos, compañeros, compañeros, todos necesitamos ese salario digno para seguir trabajando con la entrega que siempre nos ha caracterizado. Esquiaretti, González de la Sota, háganse cargo de la provincia que han gobernado y gobiernan y pretenden seguir gobernando. ¡Adelante, compañeros! ¡A luchar! ¡A luchar!